Hemos estado operando con costos sumamente altos en todo el contexto, en tarifas de repuestos y así mismo en las bombas del combustible que han estado los lubricantes que han estado sumamente caros y esto nos ha obligado a nosotros a entrar prácticamente en rojo en la operación. Sin embargo hemos seguido dando el servicio a pesar de que el gobierno en ningún momento nos ha brindado pues un estudio en el cual podríamos nosotros tener un incremento a las tarifas y este momento que se ha dado esta baja se ha verificado que solamente en las bombas está la rebaja de ahí usted va a las casas comerciales. En ninguna casa de repuestos le han bajado ni a las llantas, ni a los lubricantes, ni a las bandas, ni a los tornillos, ni a ningún tipo de materiales que necesitamos nosotros para refaccionar nuestras unidades. Dejando a un lado la canasta básica de repuestos don Jorge y centrándonos en los combustibles, 22 lempiras, usted me dice una variación, si se hace en este momento sería hacia la baja la tarifa don Jorge. La última vez que solicitamos nosotros que podía tener una reducción el precio de las tarifas de los autobuses teníamos que haber llegado a 72 lempiras y todavía no lo tenemos, a 70 lempiras que diga. Esa era el margen para poder nosotros reducir una tarifa, sin embargo de aquellos tiempos a esto usted se va a hacer una revisión en el contexto operacional y no va a encontrar los resultados iguales. ¿De cuánto sería la reducción con 70 lempiras por galón? No, es que no podemos hablar de reducción porque por eso le estoy explicando que si usted se va de aquel tiempo que considerábamos de que al llegar a 70 podíamos hacer una reducción, era porque los valores de la adquisición de la canasta básica de repuestos se mantenía en un valor más bajo y súper bajo y en este momento con todas las alzas que han existido, los variantes que han habido han sido excesivos y nosotros no podemos venir a anunciar una rebaja cuando hemos soportado seis años los valores altos en los combustibles y no nos ha autorizado una tarifa. ¿Pero si están dispuestos a que se haga una revisión en este momento? Lógicamente la revisión se debe de hacer para que el pueblo y el gobierno esté claro de que la reducción se puede hacer si todo el contexto de la canasta básica de repuestos es bajada. Para eso el señor ministro del comercio que es Alden Rivera, él prometió dar ese tipo de investigación para poder anunciar de repente alza o baja a los productos básicos de la población en general, porque no solamente se habla de los autobuses sino que también la canasta de alimentos diaria. Muy amable, esta tarde el dirigente del transporte, don Jorge Lanza, cuando este rubro está dispuesto a que se haga una revisión a fin de verificar las tarifas que en este momento se aplican.